Hoy el pueblo piquense, el comerciante de Pico, está recibiendo aumentos del 130 al 200%. Esto se debe a una quita del subsidio de parte de Nación hacia la provincia de La Pampa en lo que es la parte de energía. Si bien el comercio piquense desde el año 2015 no recibe subsidio alguno y a su vez paga el doble que una casa común en cualquier lugar de la ciudad. Más allá de esto, nos pega con mucha fuerza el aumento. Desde el gobierno provincial y del Consejo Liberante de la Ciudad, tanto como de la cooperativa básicamente, nos dijeron que nos jodamos, que nos hagamos cargo de a quién votamos. Obvio que todo esto es una movida política, es un voto castigo, se podría decir. Mire, yo le voy a decir al gobernador Silioto al diputado Marín y a toda la mar en coche. Muchachos, nosotros con orgullo nos hacemos cargo de pagar este aumento. Nosotros creemos firmemente de que el país va por buen camino. Todos los curros que se están destapando a nivel nacional. ¿Saben qué lindo cuando se les empieza a destapar a ustedes en provincia todo el chanchullo? Nosotros vamos a pagar el aumento y mucho más. En el Ninterín seguramente vamos a caer. Vamos a cerrar nuestras persianas, nos endeudaremos. Diferentes maniobras haremos para tratar de subsistir y si no, si cerramos, volveremos más fuerte, como nos pasó durante la pandemia. Pero no se hagan problema, vamos a volver. Nosotros no somos como el político de turno que se tiene que esconder en diferentes cuevas. Nosotros nos vamos a reinventar. Estamos convencidos de que es por acá donde tenemos que seguir. A todo el comerciante lo quiero felicitar.